Lo que sigas andando sin ti a tu lado Abandono a tus besos tu cuerpo que tanto goce Delusión al calor que saciaba mis ansias No te dejo porque más ya no quiero perder Me fallasme Me fallasme Tú no sabes ser fiel Me fallasme Tú no sabes querer Me fallasme Me fallasme Ya tú no cambiarás Me fallasme Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin ti a tu lado Sí Abandono a tus besos tu cuerpo que tanto goce Denuncio al calor que saciaba mis ansias No te dejo porque más ya no quiero perder